Muy buenas noches, acaban de ver la escena que protagonizaron ayer cinco jugadores de los Rams de San Luis al iniciar el partido en el que apalearon 52 a 0 a los Raiders de Oakland. Pero el gesto de levantar los brazos no fue por razones deportivas, sino en señal de solidaridad con las protestas que tienen lugar en Ferguson por la muerte del joven negro Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson. Tiene que haber un cambio y debe comenzar con la gente que tiene más influencia en el mundo, declaró el jugador de los Rams Jared Cook. La actitud de los jugadores ya ha tenido repercusiones, al punto que la Asociación de Agentes de la Policía de San Luis pidió sanciones para los jugadores y exigió una disculpa a la NFL. Les tenemos lo último en este tema. Además, un candente y esperado debate entre el empresario Carlos Saladrigas, contrario al embargo comercial a Cuba, y el director del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, un duro crítico de la política de acercamiento a la isla. Y en materia de seguridad nacional, el FBI alertó a las Fuerzas Armadas estadounidenses de amenazas terroristas creíbles del Estado Islámico que podrían llevarse a cabo aquí en territorio nacional. Y dos buenas noticias en materia de salud pública. Una vacuna contra el VIH, el virus del SIDA, podría estar en camino, mientras que otra contra el ébola ha resultado exitosa en la primera fase experimental en voluntarios. Todo esto en solo segundos en ahora con Oscar Asa en alta definición. La buena costumbre informativa de la televisión hispana en los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, con Oscar Asa. Bueno, y como hemos anunciado y como hemos presentado, tenemos aquí a estos dos caballeros que nos acompañan esta noche. El señor Carlos Saladrigas, empresario y presidente del Cuba Study Group, y el señor Frank Calzón, director del Centro para Cuba Libre. Con ellos vamos a conversar de temas que ellos han estado expresándose durante muchos años, que han estado estudiando durante muchos años. Y precisamente en este diálogo civilizado de esta noche, vamos a escuchar sus posiciones con relación a lo último que ha estado ocurriendo, lo más reciente que ha estado ocurriendo con relación a Cuba y a los Estados Unidos. Comenzamos. Gracias, Carlos. Gracias, Frank, por venir esta noche. Comenzamos por el caso de Alan Gross. El día 3 de diciembre se cumplen cinco años de la prisión de Alan Gross. El Financial Times dice que crece la esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos y La Habana para liberar a Gross. Por su parte, de Miami Herald, en una nota de Nora Gámez Torres, no se ve tan optimista y dice que no cree que va a haber ningún tipo de liberación. ¿Qué cree Carlos Saladrigas y qué cree Frank Calzón? Carlos. Yo creo que es posible. Acuérdate que Alan Gross fue detenido escasamente nueve meses después de la toma de la presidencia del presidente Obama. Obama sencillamente toma las medidas que tomó para liberalizar los viajes a Cuba, las remesas, etc. Y al poquito tiempo de haber hecho eso, meten preso a Alan Gross. Para mí esto me dice una cosa muy clara. La última persona que quiere que se le levante el embargo y que se le levante de sopetón es el régimen y el gobierno cubano. ¿Usted estaría de acuerdo en un intercambio de Alan Gross por los tres espías de la Red Avispa? Yo creo que el tema de Alan Gross no debe detener el movimiento y el desarrollo de un tema bilateral entre ambos países. Yo creo que hay muchas cosas que pueden ponerse sobre la mesa, muchos temas de importancia, pero sí creo que el tema de Alan Gross es de gran importancia y deben buscar prácticamente todas las soluciones para resolverlo. ¿Pero creen que se ha hablado del canje? El canje yo no creo que sea necesario ni creo que sea lo mejor en el caso de Alan Gross y la mejor solución al problema. Pero hay muchas otras medidas que deben de tomarse en relación al caso de Alan Gross porque es justo que Alan Gross regrese a su casa y que esté de nuevo con su familia. Ya lleva cinco años innecesariamente e injustamente preso. ¿Cuáles medidas se debería tomar Estados Unidos? Frank Calzón, ¿su opinión sobre este tema de Alan Gross y si debe ser canjeado por los tres miembros que quedan presos de la Red Avispa? Sí, el caso de Alan Gross es muy interesante porque, como todos sabemos, han habido muchos presos políticos en Cuba. Hay mucha gente que han sido encauzados en una forma totalmente ilegal. Pero el abanico este que se ha movilizado con el caso de Alan Gross, en realidad no buscan que Alan Gross sea puesto en libertad. Lo que buscan es que los espías cubanos sean puestos en libertad. Algunos de mis compatriotas que ahora hablan de Alan Gross nunca en su vida se habían preocupado de todos los casos que toda la vida hemos trabajado para sacar a cubanos de Uber Matos, Armando Valladares, Miguel Sales, muchos presos. Pero de pronto el gobierno de Cuba quiere cambiar a un americano por espías y de pronto se montan en esa cuestión. Es interesante que usted dijo que llevaba cinco años en la cárcel. A Alan Gross lo condenaron a 15 años, 15 años por llevar un laptop y un teléfono a Cuba. Como hacían, a un grupo judío en Cuba, como hacían tradicionalmente los judíos americanos que llevaban cosas a los judíos en la Unión Soviética. Así que eso es una larga tradición. Lo interesante es que cuando Fidel Castro atacó el cuartel Moncada, donde murieron tantos cubanos, resulta que lo condenaron a 15 años y cumplió dos de esos años y Alan Gross ya ha cumplido cinco. Hay un movimiento dentro de la comunidad judía que dice no hay que esperar por ningún canje. El gobierno de Raúl Castro tiene que ponerlo a libertad, es una persona inocente y si muere en la cárcel, el responsable de su muerte personalmente es el general Raúl Castro. Hemos hablado con los dos, con ustedes dos en programas diferentes, sobre el tema de los editoriales de The New York Times y la visita ahora de Ernesto Londoño a Cuba. Entre otras cosas hay algo interesante, dice que le dio gripe y que estuvo recorriendo tres días para buscar una aspirina y no la conseguía. ¿Qué opinión tiene Carlos Saladrigas de esta posición de Ernesto Londoño que ha tenido mucho que ver con los editoriales de The New York Times? Bueno, son editoriales de The New York Times, o sea, están respaldados por la Junta Editorial de The New York Times, aunque sea lo haya escrito Londoño, están respaldados por la Junta Editorial. O sea, yo creo que han sido muy acertados en la mayoría, hay algunos que creo que han sido más insignificantes que otros, pero yo creo que en la mayoría han sido muy acertados pidiendo muy claramente un cambio de política. Hace falta un cambio de política, Oscar. Llevamos 50 años estancados en una política que no ha dado resultados. Cuba está cambiando. Este es el momento de aprovechar esos cambios, este es el momento de aprovechar esas grietas, esas coyunturas y tomar medidas que ayuden al pueblo cubano, que ayuden a fomentar el desarrollo de una sociedad civil en Cuba, que ayuden a ese pueblo a levantar cabezas. Eso es muy importante. El régimen está tomando su curso. Es un régimen esclerótico, es un régimen que ya carece de ideas nuevas, es un régimen que no tiene soluciones para el pueblo cubano. Nuestro enfoque, nuestra obsesión debía ser con el pueblo cubano, no con un régimen viejo y que ya no tiene respuesta ni visión para el futuro de Cuba. ¿Qué opina usted sobre esto, Oscar? Yo creo que nuestra obsesión, con todo respeto, debe ser con la libertad. Yo creo que entiendo y me preocupa mucho que las personas que hablan de levantar el embargo dicen que concuerdan con el New York Times, concuerdan con un abanico, y en ese abanico ellos todos están de acuerdo en una serie de cosas. Levantar el embargo, sacar a Cuba de la lista de países terroristas, como dijeron los señores que trabajan para Carlos en Cuba Now. Ahí estás completamente equivocado. Estás dando un dato que no es correcto, sencillamente no es correcto. Esa persona no trabaja para mí, no estás equivocado. ¿Tú no lo financias? Yo no lo financio, ya estás equivocado por completo. Bueno, pero ellos serían... Para que los televidentes entiendan, usted le dijo al señor Rick Herrero, señor Calzón, cuando estaba vía Skype desde Washington, que el señor Carlos Saladriga le enviaba un cheque a Rick Herrero. El señor Saladriga niega eso. Sí, pero lo que sucede es lo siguiente. Y lo negó Rick Herrero también. Bueno, no, Rick Herrero se niega a decir de dónde salen los dineros. Rick Herrero trabajó anteriormente... Vamos a hablar de Rick Herrero. Vamos a hablar de lo que podamos hablar. Carlos, no estamos en La Habana. Aquí todo el mundo puede hablar. Pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Ya tú quieres hablar de boberías o quieres hablar de un tema serio importante? No, no, yo quiero hablar de cosas importantes. No, yo quiero hablar de cosas importantes. Como por... En cuanto me des la oportunidad, hermano, lo hago. No creo que lo que usted dice sean boberías tampoco. Creo que tenemos que respetarnos unos a los otros. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo creo que es importante que hay un esquema de trabajo. Rick Herrero trabajó para usted, ¿verdad? Trabajó para usted. Trabajó. Rick Herrero trabajaba en un PAC, un Political Action Committee, que usted financiaba. Que yo contribuí, yo no financé. Ok, bueno. Diferente. En fin, la campaña de Rick Herrero es muy interesante porque nadie sabe de dónde sale el dinero. Y cuando a Rick Herrero le preguntan en algún lugar que de dónde sale el dinero, él dice, no es Carlos Saladiga y cierra el ojito. La realidad es la siguiente. La campaña de Cuba Now. No se sabe cuál es la directiva de esa organización. No se sabe cuánto es el dinero. Ellos utilizaron una foto de Yohani Sánchez, sin permiso de Yohani. También usted mencionó a Yohani en otro programa, tratando de traer a Yohani para el punto de vista de ustedes. Y sin embargo, hoy sale en el periódico de Yohani Sánchez una cosa maravillosa. Salen ellos aclarando cuál es su posición con respecto al embargo, cuál es su posición en cuanto a la reforma. Dicen que las llamadas reformas son una inversión del gobierno para comprar tiempo. Yo no creo que ningún cubano libre deba de ayudar al gobierno de La Habana para que tenga más tiempo. Los cubanos, además, el cubano no es ninguna bobería. Ellos trataron una campaña aquí para decirle a los cubanos de Miami cómo deberían de votar. Y perdieron la campaña. No es de Cuba, no. Vamos a hablar del Centro para Cuba Libre. Bueno, hablemos. ¿Qué financia el Centro para Cuba? ¿De qué dinero? ¿De dónde saca el dinero el Centro para Cuba Libre? No, dilo. Si me dejas hablar, te lo digo. Dilo, sí. Con mucho gusto. El Centro para Cuba Libre tiene una directiva de como 15 personas. ¿Quién tiene un web page? Sí, tenemos un web page. Y si a usted le interesa ver la final... ¿Dile un web page para que la gente lo pueda acceder? No, no. Sí, sí. Mire, si usted quiere saber, además me sorprende que usted me haga esa pregunta porque usted fue director del Centro para Cuba Libre y sabe perfectamente de la honestidad y el trabajo del Centro para Cuba Libre. El Centro además tiene... Pero tú estás dudando la honestidad de otras personas. No, yo estoy... Yo estoy cuestionando también. Igualito que tú, estoy cuestionando. No, yo estoy cuestionando una cosa. Yo estoy cuestionando. Yo le digo a usted que si usted quiere ver de dónde salen los dineros del Centro para Cuba Libre y usted... ¿Por qué no lo dices? Se lo acabo de decir. Tengo una junta de directores. ¿Y ahí sale todo el dinero? Digo, usted no me deja terminar, señor. Bueno, ¿qué termina? Déjeme tener dinero. El presupuesto del Centro para Cuba Libre son alrededor de 200 mil dólares. Yo hace tres años que no me pago sueldos, señor Saladrías, porque yo trabajo para la causa de Cuba, no para hacer ningún negocio en ningún lugar. ¿Y tú no le debes 50 mil dólares al Centro para Libre? ¿Yo de verle al Centro? ¿Están los estados financieros de usted? No, señor. Yo creo que usted está equivocado. No, está. No, señor. Usted está equivocado. Escúcheme la respuesta. Lo que sucedió fue que cuando el Centro para Cuba Libre se acabó un grant, Frank Calzón fue a su retiro que yo tenía con el sindicato de maestros, que por toda mi vida me han estado sacando 7% de mi sueldo y yo ahí. Y yo, Frank Calzón, le prestó al Centro para Cuba Libre 40 y pico mil dólares. Así que usted leyó el estado financiero, que no sé cómo llegó a sus manos, pero bueno, leyó eso y lo leyó mal. Y si usted quiere saber de verdad, el Centro para Cuba Libre le debe a Frank Calzón 40 y pico mil dólares, que yo sinceramente no creo que ninguna vez me lo vayan a pagar. Así que usted ha dicho una mentira, señor, y usted tiene que decirle al que le dio esa información, mire, el presidente del Centro para Cuba Libre en este momento es el alcalde de Coral Gables, el embajador Jim Cason, que sabe muy bien el trabajo del Centro cuando él estaba en Cuba y él está al frente de todas esas cosas. Y me sorprende mucho que usted haya dicho una cosa que es tan errónea y que va directamente a mí. El presidente está acusando, me está acusando a mí de yo financiar la operación de Cubanao, que yo no tengo nada que ver con Cubanao, ni estoy en esa junta directiva, ni Rick Herrero trabaja para mí, ni yo le pago su sueldo. Entonces ya no es la primera vez que hace ese tipo de acusación gratuita, sin fundamento de ningún tipo. El fundamento es muy fácil. Sin fundamento de ningún tipo. El fundamento es muy fácil, señor Saladriga. Sí, tan sencillo, vamos a cambiar el tema. No, no, pero mira, déjame decir eso, seguimos perdiendo el tiempo. Vamos a una pausa comercial, tenemos que ir a una pausa. Herrero ha trabajado para ti, en un PAC, tiene la misma campaña de propaganda que tú mantienes, señor. Por favor, vamos. Vamos a la pausa y regresamos con otros temas importantes en la noche. Todo lo que ellos dicen es importante, porque son dos figuras públicas de la comunidad del exilio cubano que tienen mucho que aportar y mucho que decir. Enseguida regresamos. Bueno, un tema fundamental en todo esto, los editoriales de The New York Times. Ya le preguntamos a Carlos Saladrigas, ¿quién cree que está detrás, porque esto es una campaña y lo ha aceptado el mismo señor Rosenthal de The New York Times, de que se trata de una campaña para tratar de ejercer influencia en los congresistas norteamericanos y modificar la política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Cómo lo lee Frank Calzón, esta misma afirmación del señor Rosenthal y esos editoriales? Sí, es una campaña, por un lado, de The New York Times, que quiere levantar el embargo, que quiere sacar a Cuba de los países que ayudan al terrorismo internacional, que apoyan el canje de espías cubanos que tuvieron participación en la muerte de los hermanos al rescate, porque ellos fueron los que dieron esa información, pero además de eso, el debate es mucho más allá de eso. El Washington Post, por ejemplo, sale en contra de lo que quiere el New York Times. Y hay otras personalidades en la comunidad judía, por ejemplo, que salen diciendo que Alan Ross hay que ponerlo en libertad ya, que no es cuestión de cambiarlo por nada. ¿Quién está detrás de la campaña? Es difícil de saber, pero obviamente que el gobierno de La Habana está detrás de esa campaña, porque si tú pones en una pizarra levantar al embargo incondicionalmente, que es lo que quieren esos señores, es decir, no es decirle al gobierno de Cuba, como los líderes en Burma, cuando le hablaron de levantar el embargo, la gente de Burma dijeron, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de soltar los presos políticos? ¿A cambio de dejar que la Cruz Roja Internacional vaya a Cuba? No, de gratis. Partiendo del hecho de que se levante el embargo, el gobierno cubano automáticamente va a decretar una amnistía, va a decretar una legalización de oposición fuera del Partido Comunista, ¿se va a permitir la libertad de tránsito de todos los cubanos que se puedan ir y venir donde quiera? El gobierno cubano tiene una obsesión de control enorme, total y absoluta. El gobierno cubano le tiene terror a todo lo que sucede dentro de Cuba que le disminuya su control. Por eso le tiene terror a la autonomía económica de las personas, por eso le tiene terror a los cambios económicos que están haciendo, que los hacen a por gotero, le tiene terror a las libertades, le tiene terror a la información, porque sabe que todas esas cosas merman el poder del gobierno. O sea que el gobierno cubano, en mi opinión, yo difiero con Frank, yo creo que el gobierno cubano no quiere que le levante el embargo. Si el gobierno cubano quisiera que le levante el embargo... porque le han sacado el jugo político al embargo y se lo siguen sacando, y el embargo se ha convertido en el gran chivo expiatorio, en el problema de todos sus fracasos, y lo que ha logrado el embargo, más que otra cosa, es que no haya unidad mundial multilateral respecto a Cuba. El mundo está dividido entre el embargo y el no embargo, Estados Unidos es el único país que queda prácticamente solo apoyando el embargo, y el resto del mundo está en contra del embargo. Frank, ¿se quedó Estados Unidos solo? Bueno, los Estados Unidos tienen, para comenzar, el apoyo de los 10 millones de cubanos en la isla, y además este no es el único caso, porque, por ejemplo, ahora deberíamos decir que como Israel está solito en las votaciones en Naciones Unidas, vamos a, entonces, levantar todo lo que hay en cuanto a Israel en Naciones Unidas. Por cierto, el gobierno de Cuba juega un papel constante en contra de Israel en Naciones Unidas. El gobierno de Cuba juega un papel, ahora recientemente hubo un informe, una petición de Naciones Unidas para llevar al gobierno de Corea del Norte a un tribunal internacional. Curiosamente, Israel no tiene embargo. Carlos, ¿me dejas acabar, por favor? Sí. Sí, el gobierno de Cuba fue el que ayudó a Corea del Norte a tratando de que esa moción no pasara. El gobierno de Cuba tenía, como sabemos, hace un par de años, mandó aviones de guerra en barcos de Corea del Norte. Ninguno de esos tópicos los menciona el New York Times, ni los menciona el gobierno cubano, ni los menciona Carlos Saladera. Pero volviendo a que Estados Unidos está solo, claro que está solo. Israel sí vota, es el único país que vota. Este año hasta perdimos a Palaos, que es una islita mínima en el Pacífico. Israel sí vota con los Estados Unidos, pero Israel comercia con Cuba. O sea, ahí tenemos una política que dice, yo apoyo al gobierno americano, pero yo comercio con Cuba. Entonces, estamos solos. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que esa brecha la ha aprovechado el régimen maravillosamente. ¿Por qué existe la percepción en algunos sectores de que hay empresarios cubanoamericanos que han ido a Cuba y cuya única finalidad es hacer negocios en Cuba y no preocuparse, por ejemplo, son críticas que se han hecho de organizaciones del exilio aquí, no se preocupan por los presos políticos, no han hecho denuncias dentro de Cuba de respeto de la investigación que debe seguirse en el caso de Osvaldo Payá y otros casos concretos de violaciones de derechos humanos y van de forma subrepticia, están en Cuba y regresan. Pero yo no sé de dónde ha salido esa percepción, porque nosotros en el Club de Estudio Cruz sacamos un libro que demuestra las violaciones del gobierno cubano. Perdón, el señor Afifanjul nunca ha dicho públicamente que ha estado en Cuba. Bueno, el señor Afifanjul lo que ha dicho individualmente, yo no te lo puedo decir. Yo lo que necesito puedo decirlo es que él es miembro del Club, del Club de Estudio Cruz, bueno, Andrés, su hermano, y yo puedo decir lo que dice el grupo. Hemos sacado un documento que demuestra las violaciones de los derechos humanos, de los derechos laborales de Cuba. Contribuimos directamente al caso de Curazado, de aquellos individuos que trabajaban en Curazado, en los marinos mercantes. Exacto. Hemos dicho muchísimas veces que hemos denunciado los abusos a los derechos humanos en Cuba. Hemos ayudado enormemente a los presos cuando salieron de Cuba, dentro de nuestra capacidad. O sea, sí lo hacemos. Lo que tenemos que lograr es buscar no solo estar en un plano de denunciar, sino en un plano de ir buscando soluciones, de ayudar al pueblo cubano a que encuentre su camino, a que tenga más espacio. En esos viajes que ustedes han hecho a Cuba, ¿se han reunido con Raúl Castro o con algún miembro del gobierno cubano de alto rango? Yo no me he reunido con nadie, de alto rango del gobierno cubano. ¿Y Alfie Fanjol? Que yo no sé. Pero conmigo no. ¿No ha viajado con usted? No, en un viaje él fue solo. Yo quisiera agregar algo a esta anécdota. Yo me imagino que tú recuerdas cuando estabas en el Centro para Cuba Libre y fuiste a hablar con Mano Jorge Cutillas, que en paz descanse, porque ahí va a haber una reunión secreta en Nueva York. Así vamos. Vamos a hablar de eso. ¿Puedo acabar? No, no, pero espérate. No, no, pero déjame acabar. No, porque yo tengo otra versión de su historia. Déjame acabar, por favor. Porque iba a haber una reunión secreta en Nueva York. No era secreta. Era discreta. Muy distinto. Bueno, digamos que era discreta. Pero era una reunión con diplomáticos cubanos. Y Carlos estaba organizando eso. Yo llamé a mi buen amigo, que era como mi padre, el señor Cutillas, y me dijo, Frank, no te preocupes, yo no voy a esa reunión. Otras personas del BOR me llamaron para que menciona el nombre, diciéndome, por favor, habla con Carlos, que no debemos, eso no se debe hacer, qué sé yo. Te llamé a ti y me dijiste, ¿cómo tú sabes de esa reunión que es secreta? Y yo te dije, si es secreta y el gobierno de Cuba lo sabe, ya no es secreta, Carlos. Yo nunca dije que fuera secreta. Además, Manos, Cutillas, que en paz descanse, no vamos a hablar de una persona que ya ha fallecido. Me parece totalmente inapropiado. Pero él no fue a la reunión. Él no fue, pero él iba a ir conmigo a esa reunión. Así que vamos a hablar de eso. ¿Y qué reunión era? Era una reunión, estamos hablando hace muchos años, posiblemente nos estamos remontando al año 2001, y va a hacer una reunión con Alarcón en Nueva York, pero nunca se llevó a dar, por un sinfín de razones, pero el señor Cutillas, que padre... Con Ricardo Alarcón de Quesada. No Raúl Alarcón, el dueño de él. Con Ricardo Alarcón. Y el señor Cutillas iba a ir conmigo. No, el señor Cutillas no iba a ir contigo, y posiblemente yo tenga un e-mail del señor Cutillas, y el resto del board, pero es una reunión secreta. ¿Qué importancia tiene mencionar a Cutillas en este momento? Bueno, el señor Cutillas es el presidente del board, y no fue a esa reunión, y nunca quiso ir a Cuba. Y era un cubano que defendía el derecho de los cubanos, primero que nada, a la libertad, y no hacer negocios en Cuba. Las personas que han fallecido ya no pueden defenderse, no va a hablar de eso. Es cierto, Carlos, que a usted le han negado la entrada a Cuba, recientemente, que no la han vuelto. Recientemente, no, a mí no me dejan entrar en Cuba hace más de tres años. Hace más de tres años. O sea, la última vez que usted fue con la Iglesia Católica. Correcto. Siempre que he ido a Cuba, he ido con visa religiosa de la Iglesia Católica. De la Iglesia. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero los invitamos de nuevo, porque estos temas van a seguir, van a continuar. Y es importante escuchar estas opiniones en un plano, ¿algo más que quieran agregar? Sí, hay que defender la libertad en Cuba y los derechos humanos en Cuba. La libertad se defiende con la apertura. La apertura es la que trae información, la que trae libertad, la que trae autonomía. Hay que apoyar a ese pueblo cubano. Y las soluciones de mantener haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo por 10 años más, ¿qué resultado nos va a dar si no ha dado resultado en 55 años? Y eso no es lo que se está haciendo. Nosotros hemos mandado cientos de las tops, que yo creo que te hemos mandado a Cuba, Carlos, por favor. Ese tema para otro programa, porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos. Gracias por venir. Gracias, Fran Calzón. Y la Casa Blanca y líderes comunitarios intentan cerrar las heridas abiertas por el caso de Ferguson. Aún hay protestas esta noche. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!